Chiapas Chiapas nos une su grandeza, nos une los dolores del plumaje del Quetzal Chiapas nos une su belleza Siempre se ha caracterizado por su sencillez y gran promoción al deporte nacional Desde el 2001 fundó su equipo Fuerza Mexiquense Y han logrado 7 campeonatos estatales y los últimos 4 han sido consecutivamente Además de múltiples campeonatos en cala Pero hoy el gobierno del estado de Chiapas felicita y reconoce el trabajo del contador público Rafael Osornio Sánchez Por ser el diputado local que logró el nombramiento de la charrería como patrimonio cultural inmaterial del estado de México El viento se respira, hermandad, hermandad